otra cosa ya que hemos visto un poco cómo organizarse a lo largo de la semana ahora quiero que hagamos los platos un poco más atractivos y hablábamos por ejemplo del tema de que si vas a preparar verduras para toda la semana pues a lo mejor en el horno te prepare algo en la termomí otra cosa en la sartén otra qué herramientas crees que pueden ser interesantes que la gente adquiera o que la gente tenga para llevar a cabo una mejor organización y hacer sus platos que estén más ricos hablamos del horno de la termomí y que sean baratos si es posible vale si de esto de esta vez tengo un recurso que recomiendo a mucha gente y es bueno a ver todos en la cocina vamos a tener horno microondas sartenes y poco más y luego ya depende si tienes tour mix batidora americana lo ideal sería un robot de cocina robot de cocina tienes de todos los precios tienes desde creo que de entorno a 190 euros hasta si te quieres ir a los 1400 de termomix vale yo sinceramente el robot de cocina le veo yo pero porque a mí me gusta mucho cocinar y trastear con los con las sartenes lo veo muy útil para triturar porque realmente homogeniza muy bien porque tiene una potencia bestial yo no soy muy de cocinar con la con el robot de cocina pero bueno hay gente que hace platazos y para eso y sobre todo si te gastas los 1400 de termomix vale la pena que la que la gastes pero hay un hay un aparato que que a mí me gusta recomendar mucho que son las fridoras sin aceite o los pequeños hornos de convección que por 60 euros tienes y al final es un horno que lo que hace es un horno pequeñito que pones sobre la mesa que lo puedes guardar en todo momento y lo que hace es que le da un dorado y una textura muy crujiente a los alimentos y sobre todo para bajar el contenido graso de patatas boniatos o incluso por el hecho de gestionar la cocción de muchas verduras ya que con haciendo estamos hablando de que en un kilo de patatas con una o dos cucharadas de aceite se te va a hacer y se quedan crujientes pues creo que es una buena herramienta creo que es una buena herramienta y que no todo el mundo tiene en casa y a partir de aquí es ya como lo quieras como quieras adornar tu cocina pero básicamente con estos que hemos dicho serían los básicos para para poder gestionar todos los procesos de cocción que hemos comentado antes pues lo voy a apuntar lo de la freidora esta porque tengo una y no la uso nunca entonces me gustaría que nos cuentes un poco que puedes que puedes hacer con ella aparte de utilizarla como freidora entre comillas a ver realmente es un producto que suele llevar unas unas para dentro que es lo que va girando que en algunos que en algunos lleva una especie de superficie de grill en otros no y lo puedes levantar pero te permite hacer al final lo gastas como un horno entonces te vale hacer parte te sirve para hacer masas de pizzas si le quitas la la espátula esta yo por ejemplo ahí hago muchas de las verduras las hago ahí por cuestión de tiempo porque en 10 12 minutos las tengo hechas y aparte de esto bueno pues el tema de patatas bonitos obviamente si te compras la freidora para hacer croquetas de bolsa pues no nos sirve vale porque para esto no es la idea pero básicamente este este producto lo gastas como un horno lo que pasa es que la temperatura la coge antes vas a ahorrar bastante más dinero con el tema de la luz sobre todo si son cantidades en torno a un kilo de peso en algunos por ejemplo en la que tenemos nosotros en la clínica que ya te digo que está entre 60 y 80 euros no me recuerdo muy bien el precio te permite cocinar en dos alturas y tiene diferentes modos de cocción incluso tiene un método de cocción que es con para hacer yogures o sea que permite meter los vasos imagino que es una cocción mucho más suave y lo que te permite es hacer pues esa esa fermentación del del yogur y se generan yogures entonces yo insisto que creo que es una herramienta bastante útil para para tener no la vas a gastar a lo mejor todos los días pero a lo mejor una o dos veces por semana así vale pues lo apunto porque al final yo tampoco tengo horno así que me vendría muy bien y añado también el típico lecue que es un recipiente de silicona para meterlo en el microondas que bueno igual a veces se queda un poco corto si cocina solo ahí pero darle una pasada por ahí luego a lo mejor saltear la comida los vegetales un poco en la sartén se queda bastante bueno yo lo hago incluso para echarlo después en ensaladas y cosas así y está bastante bien y bueno otra cosa que quería preguntarte ya hemos hablado un poco sobre herramientas ahora un poco más sobre alimentos en sí ingredientes qué ingredientes consideras que puede ser interesante tener más en cuenta hemos hablado antes de las especias por ejemplo que la gente no suela utilizar en la cocina y que sean interesantes pues yo es que ya te digo me gusta jugar con el tema de las especias creo que hay muchas y que es decir muchas veces yo creo que el de la pimienta y del orégano no salimos vale y hay mucho mundo el está es decir no me voy a poner a nombrar las todas pero tienes el comino siempre nos da este toque marroquí a la comida que a quien le guste la comida más oriental le va a gustar mucho tenemos ajo en polvo tenemos cebolla deshidratada tenemos sazonadores de especias que están espectaculares de sabor podemos jugar con el romero que por ejemplo aquí en valencia que es muy tradicional ponerlo en la paella siempre bueno pues te da ese toque a las reuniones familiares y esto de comer con los cinco sentidos no o cuando yo creo que a todos nos hay comidas que nos recuerdan a casa a casa de tus padres a casa de tu abuela y creo que también esto o remover las emociones con la comida es importante luego un ingrediente que a lo mejor es bueno mi sesgo no que creo que es importante y que cuando estamos en modo dieta solemos discriminar o eliminar es el queso no es como el queso no que tiene mucha grasa y que tiene muchas calorías y que es hombre si le comies una cuña de medio kilo tiene un montón pero creo que a quien le guste a quien le guste sí que tener cuñas de queso un queso parmesano en casa y rallar en torno a 20 gramos estamos hablando unas 45 creo son 45 50 calorías no va a aportar nada a tu planificación y le va a dar simplemente con que te permitas gratinar lo que estés preparando incluso que hagas un pisto de verduras y lo metas cinco minutos a gratinar en el horno con ese toque de parmesano es que es sabes la lágrima que te va a salir es bestiar y al final no estás aportando nada extra y sí que estás ayudando a jugar mucho con la variedad de todo lo que vas a comer entonces insisto yo tengo mi sesgo con el queso a mí me gusta mucho el queso y pero creo que además nutricionalmente aporta mucho y que es algo que podemos introducir sin ningún problema en nuestro recetario pero por el tema de aportar variedad de recetas y aportar sabor porque al final que no sea lo típico de me pongo el pollo me pongo el avengen al lado y ya la voy a comer vamos a darle un toquecito y vamos a jugar con esas especias y vamos a jugar con el queso yo con respecto a tipos de ingredientes bueno a ver podríamos adquirir ingredientes podemos hablar de un montón podemos hablar también yo hace un año o así descubrí la levadura nutricional que no la había probado todavía no sé si la has probado no carlos pero la levadura nutricional es algo que yo creo que casi toda la gente que es vegana utiliza como sustituto al queso y sí que es verdad que tiene un sabor muy interesante para cocer es complicado se suele utilizar en seco porque son escamas pero sí que es interesante luego otra otro aporte para para la cocina jugamos con las especias jugamos con los diferentes tipos de sales no tenemos sal en grano pero también tenemos sal en escamas tenemos sal más gorda hoy pues vamos a darle toques diferentes a ver si nos gusta este cras cras en los en los platos que vamos a utilizar o si utilizamos siempre la misma no pues y al final un poco también podemos jugar con las semillas tenemos las semillas que también nos van a dar este toque crujiente y que las podemos por ejemplo a mí me gusta mucho hacer el gomasio no sé si lo conoces que al final es sal de sésamo es tu esta sésamo una bolsa entera le añades sal lo dejas en el horno a unos 180 grados durante 20 minutos hasta que huela tostado y luego lo trituras y si te queda una sal muy fina que al final le bueno también estamos aportando un poco más de valor nutricional y nos da este toque a este aroma cacahuete que para utilizar en ensaladas en caldos o en sopas o en purés también le va a dar un toque diferente simplemente aportando poniendo unas semillas de chía nos va a cambiar el color del plato yo creo que tenemos que jugar con esto no semillas especias queso sales que nos van a aportar mucha variedad al mismo recetario que podamos tener durante durante nuestra semana vale considero que son buenos consejos y el del queso especialmente me gusta porque también soy bastante queso adicto de hecho mucha gente veo que que esto quiero añadirlo yo que le cuesta mucho comer ensalada y yo siempre digo échale queso le echas un poco de queso y cualquier ensalada está buena le haya echado lo que le haya echado y también ha hablado de lo de la levadura nutricional y también puede ser interesante en el caso de los veganos de personas que sean alérgicas al huevo por ejemplo utilizar el liquidillo que se queda de por ejemplo una conserva de garbanzos eso puede ser interesante también como sustituto al huevo sobre todo en repostería y cosas así que bueno no es el objetivo del podcast ponerse a dar las recetas exactas de cómo utilizar estas cosas pero ya la gente puede investigar un poco más de la levadura nutricional o de esto y buscar recetas escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena